Esta urbe de 8 millones de habitantes ocupa una porción importante de la sabana. Fundada en el antiguo reino de los muiscas, se convirtió en la capital de la Real Audiencia, en el virreinato de la Nueva Granada. Conserva su arquitectura colonial en el barrio de la Candelaria, que identifica la Gata Golosa, obra musical del maestro Fulgencio García. Su centro histórico de edificaciones que hoy son sede del gobierno, o de importantes museos como el del oro, son únicos por su tamaño y riqueza antropológica. El arte y la ciencia la proyectaron como una ciudad culta desde la colonia. Realizó la más grande expedición botánica de su tiempo, con artistas y obras de primer nivel. Como el Museo de Arte Colonial del Antiguo Templo de Santa Clara. El Museo Botero. El del Banco de la República. El Museo Nacional. El de la Independencia. Y el de la Quinta de Bolívar, que conserva objetos de la época y del Libertador. El 9 de abril de 1948, Juan Roa Sierra disparó contra el doctor Jorge Eliezer Gaitán a la una y media de la tarde, cuando él salía por la carrera séptima. Y fue cuando fue tiroteado por este individuo, que fue muerto por la turba enardecida. La barbarie desatada sobre la patria. En Bogotá, las turbas se apoderan de la ciudad. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jala! Después del 9 de abril de 1948, Bogotá se rediseñó urbanísticamente. La institucionalidad de la Plaza de Bolívar está representada con edificaciones del poder legislativo, judicial y religioso, el Colegio Mayor de San Bartolomé y la Alcaldía o Palacio Liébano. Los acontecimientos políticos y tragedias que han marcado la nación se han realizado en esta ágora, como es el Acta de Independencia de 1810. La barbarie redujo que hizo salida la convicción que tenían muchos jóvenes de que la guerra servía para ellos. Fui testigo presencial de los hechos acadecidos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando a las 11 y media de la mañana 38 integrantes del M-19 se toman por asalto del Palacio de Justicia, previamente a haber matado a los dos serenos que estaban en la puerta del parqueadero situado en la carrera octava entre calles 11 y 12. Hubo 102 muertos, 11 desaparecidos, 150 mil tiros, según los periódicos de la época. Explora Colombia El Salto de Justicia El Salto de Justicia El Salto de Justicia